Supongo que ya lo sabéis pero hay dos formas de utilizar WhatsApp fuera de tu iPhone y es a través de WhatsApp Web o también a través de las aplicaciones de escritorio tanto para Windows como también para Mac, es algo bastante sencillo, estas aplicaciones se encuentran en las tiendas oficiales y aquí os voy a mostrar las diferencias, porque no, no son lo mismo y para mí existe claramente un ganador y sinceramente las diferencias no son ahí super sustanciales pero si existen en este vídeo te las voy a explicar todas, así que empezamos por el principio el acceso a WhatsApp Web y a la aplicación de escritorio tanto para Mac como para Windows son muy similares y es que tendremos que utilizar nuestro dispositivo móvil, es decir, nuestro número de teléfono y ahí escanear mediante código QR o también número de teléfono en WhatsApp Web escaneamos y ya podremos acceder, lo mismo con las aplicaciones de escritorio, es decir, van de alguna manera a depender de nuestro dispositivo móvil aunque nuestro dispositivo móvil esté apagado, así que no os preocupéis por esto y nos vamos ahora a la interfaz porque en cuanto a diseño, en cuanto a interfaz son bastante similares, nos encontramos al final con una fila o con una columna mejor dicho en la parte izquierda donde nos aparecen todos los chats y luego tenemos la pestaña principal que sería donde se despliega la conversación y donde podemos interactuar, al fin y al cabo el diseño no es que sea pues algo muy diferente y esto es algo positivo ya que prácticamente nos acostumbraremos desde el minuto uno, igual con los ajustes, al fin y al cabo en los ajustes no tenemos muchos cambios tenemos prácticamente cosas mínimas para cambiar las notificaciones, la seguridad, la privacidad, para establecer si queremos o no que vean nuestra foto de perfil, la hora de la última vez y demás incluso el tema, si queremos cambiar el fondo de pantalla de las conversaciones, el tema en general, aspecto claro, aspecto oscuro y poquito más así que de momento como veis hasta aquí pocas diferencias pero vamos ya a las diferencias que existen, empezamos por algunas funciones como podían ser los canales y las comunidades estas dos cosas principales de momento solo podemos acceder a ellas desde la versión web es decir desde whatsapp web vamos a poder acceder tanto a los canales que nosotros sigamos os recomiendo el de tu apple mundo por supuesto para saber todas las últimas noticias y también las comunidades, desde estas dos pestañas vamos a poder tanto ver lo que ya ponen nuestros canales o nuestras comunidades y también nosotros crear nuestras comunidades y nuestros canales directamente desde la versión web en la aplicación de escritorio tanto en windows como para mac de momento al menos yo no lo tengo disponible así que estaríamos hablando de una diferencia bastante sustancial ya en cuanto a esto también en la versión web tenemos la opción de editar los stickers es decir de crear stickers desde cero ahí veis podemos agregar cualquier foto y luego lo vamos a poder convertir en sticker nosotros mismos no lo hace de manera automática pero vamos a poder delinear ahí sobre la base o sobre las esquinas de nuestra propia foto para así crear nuestro propio sticker esto es algo que a lo mejor no encontráis en la aplicación de escritorio y es que creo que de momento no está disponible igual que la función de pixelar, tanto pixelar las caras, pixelar cualquier cosa que nos encontremos directamente desde la versión web cuando en la aplicación de escritorio solo tenemos las funciones básicas de añadir una foto y poquito más cuando nos vamos a agregar una foto o un archivo o un documento aquí vemos como hay una opción que no está disponible en la aplicación de escritorio y es la cámara como veis solamente estará disponible en la versión web y a través de la cámara vamos a poder sacar una foto con la cámara webcam en este caso si tiene de nuestro PC así que esto también a tener en cuenta igual que el bloqueo de pantalla el bloqueo de pantalla actualmente solo está disponible en la versión web no entiendo por qué pero hasta ahora como veis todas las funciones son de la versión web bloquear nuestra pantalla es algo bastante habitual sobre todo si no estamos utilizando nuestro PC para que no entren en nuestras conversaciones y no puedan ahí ver cosas que no queremos pero vamos con una cosa que sí tiene la versión de escritorio que no tiene la versión web y es por ejemplo filtrar los chats por ejemplo por fotos, por los chats que tienen enlaces, por los chats que tienen vídeos, por gifs, audios, encuestas solamente esto está en la aplicación de escritorio en la versión web vamos a poder buscar por chats pero solamente por nombres no por elementos que se encuentren dentro de esos chats creo que esto ha quedado bastante claro y algo sumamente importante y una de las claves de estas diferencias es en el tema de las llamadas y de las videollamadas a través de la web no podremos realizar ninguna de estas dos y ni ahora ni en un futuro vamos a poder tenerlas y es que estas llamadas y estas videollamadas se realizan con unos protocolos de seguridad que de momento en la web no están disponibles y creo que a futuro tampoco los van a cumplir así que que sepáis que Whatsapp web no permite realizar llamadas de voz ni de vídeo y esto pues yo os digo que son razones técnicas y una mezcla de razones de seguridad si quieres en algún momento realizar llamadas o videollamadas no lo podrás hacer desde la versión web y por último y no menos importante también gana la aplicación de escritorio de Windows y de Mac en cuanto a consumo de recursos si nos fijamos aquí en mi Mac al menos en el monitor de actividad la aplicación de escritorio de Mac me consume tanto utilizándola como minimizada aproximadamente unos 300 megas en el caso de una pestaña en Chrome nos está consumiendo unos 450 como mínimo así que en Windows incluso podremos optimizar más la aplicación de escritorio y esto es una pequeña diferencia de recursos que yo os digo no es muchísimo es menos del doble pero así que sepáis que si queréis optimizar recursos siempre será mejor la aplicación de escritorio obviamente porque la versión web no lo controla del todo Whatsapp que sepáis que en unos días también Whatsapp va a implementar su inteligencia artificial dentro de la aplicación de Whatsapp y parece que ya está apareciendo al menos en las versiones de escritorio como estáis viendo aquí esto es muy difícil que Whatsapp lo vaya a implementar en la web debido a que es una novedad que trabajan de manera interna y primero lo aplicarán a las aplicaciones que existen en el escritorio y luego a las versiones web o incluso no sabemos si a lo mejor no las llegan a aplicar en la versión web por unas cuestiones técnicas y de seguridad igual que las llamadas así que muy atentos a esto eso sí, ninguno de los dos, ni Whatsapp web ni en la aplicación de escritorio vamos a poder subir directamente los estados desde el PC o el Mac de momento esto no está disponible tampoco compartir la ubicación con tus contactos esto es algo que tanto en la versión web como en la aplicación de escritorio ya os digo, de momento ni siquiera agregar un contacto yo no he sido capaz no sé si vosotros habéis sido capaz pero creo que no es posible agregar un contacto en estas dos versiones tendremos que ir a nuestro dispositivo móvil y hacerlo desde ahí así que como conclusión si tenemos un dispositivo personal yo optaría por la aplicación de escritorio tanto en Windows como en Mac ya que a pesar de que algunas funciones no la tienen a lo mejor si queremos acceder a canales pues utilizaría la versión web pero para el resto de opciones prefiero la aplicación de escritorio y es que nos añade, como habéis visto las llamadas y las videollamadas que para mí es un pro bastante importante igual que el consumo de recursos eso sí, si estamos utilizando un dispositivo que no es nuestro que a lo mejor es del trabajo o en alguna ocasión que sea sumamente importante utilizaría WhatsApp Web ya que aquí sí tenemos bastantes más opciones al menos de manera general y aunque consumamos un poquito más de recursos siempre vamos a poder cerrar sesión de una manera mucho más sencilla que en la aplicación que siempre se quedará ahí así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo como veis, hemos visto las diferencias y ya no sé vosotros cuál vais a elegir si una u otra dímelo en los comentarios y por qué que esto también es importante para que el resto de gente conozca un poquito los pros y los contras que a lo mejor los tuyos son diferentes así que como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo si quieres conocer las últimas novedades de WhatsApp en dispositivos móviles que aquí sí que hay muchísimas más pues os dejo por aquí el último vídeo que seguramente os guste mucho así que nos vemos como siempre en el siguiente muchas gracias por estar ahí chao chao